Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Un 42,8% de los andaluces muestra poco o ningún interés por la cultura. Para el 68% de los andaluces, Blas Infante es el personaje histórico de mayor interés, mientras que en el terreno literario, un 81,7% de los encuestados asegura haber leído a García Lorca, Machado y Juan Ramón, menos conocidos son los escritores contemporáneos, en pintura Pablo Picasso es el andaluz más reconocido por 9 de cada 10 encuestados, lo que contrasta con el desconocimiento casi total que se tiene de los artistas contemporáneos. Antonio Banderas, Paco León y Fernando Tejero son los actores reconocidos casi por la totalidad de los encuestados. En el ámbito musical, Camarón es considerado el artista más representativo de Andalucía por el 64%, en una lista que también destacan Rocío Jurado, Paco de Lucía y Lola Flores. El pasado año, un 53,9% de los andaluces fueron al cine. Estos son algunos de los datos de la encuesta de la realidad social en Andalucía del Centro de Estudios Andaluces, publicada hoy. ¿Y aún hay quien pueda sostener que esta es la generación mejor preparada? Y ahora, recibamos a nuestro invitado de hoy, Sergio Vila San Juan. Sergio Vila San Juan es escritor y periodista nacido en Barcelona. Criado en una familia de periodistas, siempre estuvo rodeado de historias desde niño. Con 20 años, quiso aprovechar ese bombardeo de relatos para armar una novela, pero se desinfló. Tiene una larga andadura a cuestas en el periodismo cultural. Desde hace años, dirige el suplemento cultural de la vanguardia. Pero no fue hasta superada la cincuentena, cuando se animó a dar el salto al otro lado de la barrera. Y le salió Una heredera de Barcelona. Su primera novela, centrada en las peripecias de su abuelo, abocado y periodista, en la convulsa Barcelona de los años 20. Luego vino Estaba en el aire, inspirada en su padre, publicista en los 60, y con la que obtuvo el premio Nadal 2013. Ahora, con el informe Casabona, una intriga periodística, pone al descubierto las luces y las sombras de la élite social y económica. Sergio Vila San Juan inaugura con esta novela la serie protagonizada por Víctobal Moral, un periodista cultural muy bien relacionado y que tendrá que investigar la vida de Alejandro Casabona, un conocido empresario que muere en extrañas circunstancias durante una comida en el Palacio Real. Sergio Vila San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido, me alegro verte por esta tierra. Muchas gracias, siempre que tengo oportunidad no me falten ni un segundo para venir corriendo. Oye, vamos a hablar del informe Casanova, que por cierto ya anunciamos para quien quiera que se presenta esta tarde, cuando termine de aquí Sergio, se irá a la Biblioteca Infanta Elena, que es donde se presenta. Me lo presenta Manuel Pedraza a las 7 y media de la tarde. Compañero de Radio Nacional de España, que también hace muchísimo por la lectura y por los libros. Bueno, yo quisiera recordar también para los oyentes que Sergio Vila San Juan, además de tener nombre propio y director de la Información Cultural en la Vanguardia, es hijo de José Luis Vila San Juan. Digo esto porque tu padre ya entró en el tema de la guerra y lo hizo además en la época de Franco, cuando publicó García Lorca, asesinado toda la verdad. Mi padre ganó en 1975 con Franco Vivo, el premio Espejo de España con García Lorca, asesinado toda la verdad, que fue el primer libro que en España apuntó quién era el asesino de Lorca, razón por la cual mi padre estuvo dos años en los tribunales perseguido por este señor, que finalmente se exilió a Canadá, como sabemos, y murió allí. Pero mi padre, el hacer este libro denunciar le costó algunas problemillas. Y publicó otro también sobre la guerra. Así fue, Enigmas de la Guerra Civil Española en 1972, y yo, que era un niño que tenía 14-15 años, le hacía de documentalista, con lo cual a esa edad tuve la oportunidad de sumergirse en los grandes temas de la guerra civil. Quien nombró a Franco jefe del Estado, por qué Franco no quiso salvar a José Antonio de la cárcel de Alicante, quién mató a García Lorca. En fin, mi padre analizaba 20 grandes enigmas de la guerra civil española, y después de un año y medio de tener el libro bloqueado por la censura, lo publicó y fue un gran éxito de esta época pretransición. Pero tu padre era un atrevido, ¿no? Bueno... Estamos hablando, año 82, el nombre del asesinato de Lorca, ¿no? No, no, no de 82, 72 y 75. No, sí, antes de que se me diga Franco. No, no, mi padre era un investigador, era un liberal, que consideraba que había que buscar una interpretación de la guerra que no fuera ni sectaria ni esquinada. Él creía, bueno, que había que ir hacia la reconciliación, como creían los liberales de aquella época. Y en su libro lo que intentó es mostrar historias de la guerra civil española que sabía que iban a molestar a gente de los dos bandos, como así fue. Pero ahí dejó la semilla en ti, porque sin ser esta una novela de la guerra civil, ni mucho menos, pero sí que hay un pasaje principal, una de las partes de la novela, donde también esa mirada de que hubo buenos y malos y no todo era en un bando la extrema maldad ni en el otro la bondad absoluta, ni mucho menos. No, evidentemente desde la mirada actual sabemos que la razón histórica la tenía la república, la tenían los elementos modelados de la república, de una república que sucumbió a extremismos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, esto hay que recordarlo. Yo en mi libro reconstruyo un episodio del Socorro Blanco. El Socorro Blanco formaba parte de la quinta columna que en Cataluña, Cataluña había quedado del lado republicano y se proclamó la revolución y fue una revolución violenta y dura, capitaneada por la FAI, que estaba muy infiltrada por delincuentes comunes. Entonces en la primera época de la revolución en Barcelona hubo una matanza muy fuerte de religiosos, murieron 3.000 curas y monjas. Entonces la quinta columna, que era una organización de resistencia y de espionaje, tenía esta organización interna que era Socorro Blanco, que era una organización humanitaria que se dedicaba a salvar a gente perseguida, pasarlos de lado y falsificar documentos. Yo utilizo este episodio para hablar de una mujer que durante la guerra se dedica a salvar a los demás y cuando Franco gana la guerra y empieza a fusilar gente y empieza la represión y misericordia que conocemos, tiene la fuerza moral para decir, ojo, os estáis equivocando y no estáis respondiendo al espíritu cristiano que nosotros defendíamos. O sea, el cristianismo coherente, ¿no? El cristianismo coherente, no el cristianismo de boquilla. Mery Casanova, que es la tía del protagonista, ahora hablaremos y la situaremos, que es la tía, ya hace una reflexión cuando está trabajando en el Socorro Blanco, en la propia guerra que dice, me ha extrañado que al acabar la guerra victoriosamente para nosotros no se haya producido entre la gente de nuestra clase social la reflexión. ¿Por qué se había acumulado tanto odio? ¿Qué habíamos hecho los de antes para generar tanta animadversión? Es que este es uno de los grandes temas de la guerra civil, ¿no? ¿Por qué se desata esta persecución religiosa tan brutal, que es uno de los episodios más duros del siglo XX en este capítulo, que se había acumulado? ¿Por qué todo ese resentimiento se había acumulado? Hay un cura, que yo, digamos, conocí indirectamente, perseguido durante la guerra civil, que dice, quizá si yo hubiera sido uno de los perseguidores, si yo me hubiera educado en sus condiciones, si yo hubiera sufrido las malas condiciones que ellos tuvieron, también hubiera levantado, digamos, la antorcha, ¿no? Entonces, bueno, hay un intento aquí de mostrar por qué ciertas posiciones se radicalizaron y por qué también hubo gente que tuvo valentía y tuvo integridad con sus propios principios. Ese capítulo o esa parte dedicada a la guerra civil, que está, bueno, muy bien narrada, bajo mi punto de vista, y esa mujer que tiene una fuerza tremenda, como el propio, el informe Casabona, nace después de que un personaje que nació en el año 27... Nace en el 27. Nace en el 27, o sea, que empieza a prosperar, empieza a ser empresario... Empieza a prosperar en los años 60, que son los años del gran boom, del crecimiento español, de la construcción, de todos estos nuevos negocios que se hacen en aquella época, son los años del plan de desarrollo, con lo cual en toda España hay un gran boom económico y se crean nuevas fortunas. Y llega a tener 3.000 empleados, hablas tú... Llega a tener... Bueno, es un personaje imaginario. Bueno, es un personaje, pero bueno, digo por situar. Y este hombre, pues que prospera, se casa, es muy mujeriego, y este señor, que luego es mecenas también de la cultura, en el típico, en el famoso acto que ofrecen los reyes en vísperas del Día del Libro, en el Palacio Real, que alguna vez ha sido invitado, pues allí muere... Allí se muere, sí. ...con la cabeza metida en la sopa, en la crema de guisantes. Sí, yo quería que muriera con la cabeza en la sopa de guisantes, porque el color verde es importante en la novela. Ya ves que en este plató lo hemos puesto para... Estáis sintonizados. El color verde, este empresario lleva siempre una corbata de color verde. Entonces, depende quién se le acerque cuando le dice por qué llevas esta corbata. Da una explicación diferente. A uno le dice, hombre, porque es el color de la esperanza. A otros, es el color del dinero. ¿Del dólar? Del dólar. A otros, es el color de la naturaleza, de la ecología. Con esto, entonces, claro, tiene que morir en una sopa verde. Con esto, yo lo que quería simbolizar es que hay un cierto tipo de personalidades carismáticas, muy potentes, como pretendo que sea, el personaje de mi novela, que tienen la capacidad de empatía en grado máximo y que depende con quién hablen, se conectan con ellos adecuando un discurso u otro, u otro que puede ser diferente, que siempre están en él, pero que son diferentes. Y esto lo quería simbolizar a través del verde. Empatiza con todo el mundo. Empatiza con todo el mundo y seduce a todo el mundo y convence a todo el mundo. Y eso que no es guapo, ni alto, ni... Pero como él mismo dice, en esta vida, en realidad los guapos lo tienen muy fácil, porque enseguida caen bien y gustan, mientras que los feos nos tenemos que esforzar y eso es muy formativo, porque nos desarrolla el carácter. Y luego, y si hay que entrenarse o ejercitarse, eso da luego mucho mayor placer, ¿no? Desde luego. Ayer hablamos de un guapo, porque hubo Marta Robles por aquí, con su novela, y ahí sí que había un guapo de modelo, de catálogo, y hoy tenemos uno que se buscó la vida, pero que... En la mía es un feo, pero es un feo muy atractivo. Sí, sí, además que se lleva su parte. Sí, 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 sin ninguna duda. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Oye, hablando del color verde, y ya que estamos en este estudio tan significado con ese color, ¿por qué dices que es el color de la monarquía? Bueno, dice tu personaje que es el color de la monarquía. Porque en castellano, las iniciales, pasa como en Italia, viva el rey de España, verde. Como cuando los italianos decían, viva Verdi, viva el rey de Italia. Cuando los italianos decían, viva Verdi, estaban diciendo, viva el resortimento, viva el rey. En España, en los años 40, la corbata verde tenía este simbolismo, viva el rey de España. Bueno, este señor que muere en esas circunstancias, se sospecha que no es una muerte fortuita, el dictamen, pero eso en la novela poco importa, porque aquí el investigador es Víctor Balmoral, que es un periodista. Es un periodista, sí. Y que hace una labor de documentación, de investigación periodística, que ahora se estila tan poco en los periódicos. Correcto, yo soy muy admirador del género negro, leo mucho, me gusta, pero yo pienso que la novela policíaca generalmente siempre es más atractivo el planteamiento que el desenlace. O sea, una novela policíaca te plantea un enigma que es interesantísimo y siempre cuando lo resuelve dices, qué pena los caminos que ha dejado abierto. Yo lo que he intentado aquí es tomar algunos elementos de la novela policíaca, hay alguna muerte misteriosa, hay una investigación, pero los investigadores, el policía o el detective, lo que buscan es saber quién mató a quién y si es aplicable el Código Penal. Mi investigador lo que quiere es conocer la verdad sobre un personaje a través de las versiones contrapuestas que hay sobre su vida. Yo creo que los periodistas no creemos demasiado en la verdad absoluta, creemos que la verdad suele ser una acumulación de verdades parciales contrastadas. Esto es lo que hace el coprotagonista de mi novela. Víctor, que es un poco, además un terreno que tú conoces bien, puesto que eres periodista, que ejerces como periodista. Yo soy periodista y soy periodista cultural, que es un adjetivo que me interesaba que el periodista también tuviera, porque uno de los temas de la novela es cómo se relacionan el poder y el dinero con la cultura, que es una relación que a menudo se olvida. O sea, cada área se toma por separado, pero raramente las vemos confluir y, sin embargo, entre un sector de gente muy rica, entre un sector de gente poderosa, suele ser habitual un deslizamiento, sobre todo a una cierta edad, al interés cultural. Sí, porque eso queda muy bien, también. Bueno, queda muy bien o desgrava o gusta. O gusta. O gusta, porque la cultura tiene un glamour y tiene una elegancia, que es atractiva. Este señor, que se llama Alejandro, hace una grandísima fortuna. Sí. Y tú piensas como Balzac, tú que eres también tan leído, que detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Yo creo que, bueno, que depende, pero que sí que las fortunas tienen tendencia, en segundas y terceras generaciones, a blanquearse mediante buenas acciones y mediante acciones culturales. O sea, que es muy característico de fortunas que han tenido un origen complicado. A ver, yo me voy a la Guerra Civil en este libro, porque es que en la Guerra Civil todas las grandes fortunas españolas se mueven mucho. En la parte, digamos, nacional, porque apoyan a Franco, en algunos son perseguidos, en algunos son asesinados, y en la parte republicana y sobre todo en Cataluña, que es lo que conozco bien, como hay una revolución, todas las empresas quedan colectivizadas. O sea, los capitalistas catalanes en bloque pierden sus propiedades en Cataluña, con lo cual hay una movida fenomenal. Luego algunos lo recuperan y otros no, pero la Guerra Civil es lo que reconfigura el capitalismo español. Entonces, lo que sale de allí es el hilo conductor que nos iba a estar presente. Y para algunos le vino muy bien. A algunos le vino muy bien y a otros le vino muy mal, porque muchos murieron. Pero sí que es verdad que en la Guerra Civil es un escenario que se hacen grandes fortunas. Y aquí se cuenta y se demuestra. Es cierto que los empresarios que en ese momento hicieron grandes aportaciones y apoyaron claramente a Franco, después de la guerra cosecharon su renta por este movimiento. Eso es muy claro y yo lo explico aquí de una forma muy fehaciente porque es sabido, no me invento nada. Porque Franco además fue muchas veces a Cataluña, a Barcelona. Franco fue mucho a Cataluña después de la guerra. Pero antes de la guerra, y esta es una historia que yo cuento, el que estaba montando la conspiración, que era Mola, porque Franco no se metió hasta el final, Mola manda en la primavera del 36 a un enviado a Cataluña a hablar con los hombres de negocios catalanes. Y los hombres de negocios catalanes le dicen, hombre, nosotros ahora una situación de fuerza, un golpe militar, no la vemos clara. Entonces el enviado de Mola se vuelve a Pamplona con las manos vacías, con lo cual cuando estalla la guerra y toda esta gente sale corriendo y llega San Sebastián, le reciben con muy mal humor. Dicen, hombre, pero vosotros no erais los que decíais que no... Les esperan con el cepillo. Claro, Entonces sí, entonces tuvieron que... O sea, que el Sein catalán ahí estuvo, pero no funcionó. Bueno... Porque el niño lo ve esa conversación además... A ver, funcionó en el sentido que dijeron, hombre, no nos metamos aquí en golpes de Estado, que las carga el diablo, ¿no? Lo que pasa es, claro, no podían imaginar que la cosa luego se desarrolló como se desarrolló. Y hay otra parte también que se cuenta, ese hombre, ya hemos dicho, empieza a prosperar, el protagonista empieza a prosperar en los años 60. Sí, él viene de una familia importante, lo que pasa es que se pelea con su padre porque después de la guerra es un activista, antizanquista. Por cierto, Balzac también decía que quien no es un buen padre no es un buen hombre. ¿Eso decía Balzac? Sí. Bueno, yo de Balzac lo que más imito es la cantidad de café que se tomaba, porque sabes que Balzac tomaba litros y yo también lo hago. Pero es verdad, Balzac es Balzac. Pero tú dices que quien no es un buen padre porque el padre, el padre de Alejandro, la transformación del padre... Es un hombre amargado por la guerra, es un hombre que monta, es uno de los hombres que monta el servicio de espionaje franquista, que esto en buena parte lo hicieron catalanes durante la guerra porque lo pagaba Cambó y estaba ya Bertrán y Musitu que monta el servicio de información del norte de España. O sea, es verdad que una de las aportaciones catalanas al franquismo fue montar los servicios de información. Este personaje mío participa, pero se amarga, se amarga porque lo mandan al frente, ve cosas que no le gustan y tras la guerra queda amargado, muy participante en el régimen y entonces tiene muchos desencuentros con el hijo que se acaba volando por su lado. Pero ahí tú lo cuentas muy bien la transformación que sufre el padre que también es un hombre que rápidamente se busca la vida para salir huyendo de Pucherdades donde está, de vacaciones. Sí, 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 de Pucherdades, sale por la frontera. Y sale por la frontera y cómo se las ingenia para salir, le dicen están cortadas las fronteras pero esa es trepidante, esa huida. Pero luego cómo lo transforma cuando él va al frente. Sí, sí, sí. Cuando él va al frente, o sea que la guerra debe ser peor que lo que nos imaginamos. Sí, sí, sí. Yo he utilizado algunos testimonios, entre ellos el de mi propio abuelo que claro, lo que vieron en la guerra, la gente que hizo la guerra luego no querían hablar. No querían hablar. No querían hablar porque realmente lo que debieron ver debió ser tan horroroso que ya puedes echarle películas épicas que simplemente es mentira. O sea, la guerra allí para los que estuvieron es una cosa que no se puede transmitir de terrorífico. Y entonces este personaje lo ve y se amarga. Y lo que cuenta en las jornadas de la hermana, la tía abuela del protagonista que es a la que él quiere más porque dice la herencia, todo esto, ay, no lo hemos contado eso. Todo arranca de que este señor cuando muere en esas circunstancias en el Palacio Real pues deja 10 millones de euros, 10 millones de euros en herencia para que sea para el Instituto de Estudios Éticos. Para el Estudio de Estudios Éticos. Yo quería... ¿Esto has inventado lo de Estudios Éticos? Me lo he medio inventado por lo que te contaré. A mí me apetecía hacer una novela sobre un empresario que no fuera caricaturesca porque en la literatura española los empresarios siempre salen muy mal parados por lo general. Yo quería hacer un empresario interesante, uno de estos hombres, pues seductor, potente. Y me apetecía tocar el tema de la ética de la empresa porque estamos viendo cada día escándalos, problemas con Hacienda, encarcelamientos, corrupción. Yo caí en la cuenta de que todas las escuelas de negocios importantes de España tienen una cátedra o una asignatura de ética de la empresa. ¿Por qué? Porque el mensaje de una escuela de negocios es enseñar a la gente a ganar dinero. Esto tiene un componente de arbuinista y de materialismo muy importante, con lo cual algunas de estas escuelas además son de inspiración cristiana, con lo cual lo tienen que compensar con algún tipo de discurso sobre que además de ganar dinero, pues hay que contribuir socialmente, hay que hacerlo sin meter excesivos codazos ni el dedo en el ojo, hay que hacerlo digamos con unas ciertas constricciones. Hasta aquí el mensaje. Luego los empresarios salen y están los corruptos directamente que estos ya sabemos lo que son, pero están los que son buenas personas pero salen al mundo de los negocios y entonces se encuentran que el día a día es muy complicado porque a lo mejor para entrar en una pequeña ciudad y hacer digamos obras o lo que sea pues tienes que participar en concursos que están un poco pactados. Pero eso sigue pasando. Esto sigue pasando porque el sistema... Y aquí lo cuentas de obras públicas. Claro, es que el sistema español que tiene muchas... El sistema de la democracia española tiene muchas virtudes pero yo creo que no ha resuelto bien este tema de la limpieza en todos los temas de concursos públicos, etcétera, etcétera. Con lo cual un empresario normal se mete en una estructura que da por hecho ciertas corruptelas que pueden ser mayores o menores. A mí lo que me interesaba es ponerme en la cabeza de un empresario normal que entra en esto y dice bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Hasta dónde puedo ceder y a partir de qué momento ya es antiético, ya me puedo ir a la cárcel, etcétera, etcétera? Sí, sí, sí. ¿Dónde pongo la línea? Porque un empresario tiene tras sí pues igual tiene 1.500 nóminas o 2.000 con la de este señor. O sea, tiene la responsabilidad de la empresa, ¿no? Bueno, esto es un problema difícil de resolver porque desde fuera todos somos muy éticos, ¿no? Pero si estás en el caso es más complicado. A mí me interesaba ir al caso de este ponerme en su cabeza. Sí, sí, además se ve el temor cuando la cárcel puede venir con los hijos. Hay riesgos. Pero también en esa época donde él ya está floreciente empresario, no, estábamos hablando del Instituto de Estudios Éticos, que si eso existiera y se pasara de vez en cuando se hubieran evitado algunos problemas, ¿no? Bueno, pero existen en España varias escuelas de negocio importantes. Pero esa cátedra de estudios éticos. Existe alguna, o sea, en España existen varias escuelas de negocios y el tema de la ética se toca en varias. Yo, de hecho, lo que hago tanto en la escuela como en la figura del empresario es sintetizar muchos casos reales con un poco de imaginación. Y volvemos a la tía, Mary, que ese dinero que él deja, 10 millones de euros, quiere que lleva un poco el nombre de la tía, de Mary Casabona, que es la que al final también, lo que tú estabas diciendo antes, cuando ya ganan y llega la victoria, para eso habíamos plantado cara a la violencia revolucionaria, cuando empiezan, para emularla, aquella paz sin perdón era la que deseábamos los católicos y la reconciliación y la generosidad y la compasión. Es que este es otro de los grandes temas de la guerra civil española. Tú fíjate que la guerra civil americana, la de norte contra sur, cuando acabó, el presidente, Lincoln, antes de que lo mataron, dijeron, ahora lo que hay que hacer, lo más urgente es la reconciliación. Y los norteamericanos, después de haberse estado matando a lo bestia, entran en el periodo que se llama la reconstrucción, que es un periodo de reconciliación entre norte y sur programada desde la presidencia de los Estados Unidos. Aquí, tras la guerra civil, no se hizo eso, se hizo todo lo contrario. Con el triunfo de Franco no se promueve la reconciliación, lo que se promueve es cirugía para acabar de limpiar los restos de republicanismo, de masonería, de todas estas cosas. Entonces, tras la guerra civil española, ese capítulo, en un panorama de guerras civiles, se echa mucho a faltar. ¿Por qué no hubo reconciliación tras la guerra civil y hubo que esperar treinta y tantos años? Bueno, el personaje de la tía que yo coloco aquí era porque quería que el empresario tuviera un referente de integridad que fuera una mujer y que fuera alguien que había defendido sus valores en circunstancias malas y que eso le compensara el pragmatismo, a veces rayano, con el cinismo típico de los medios empresariales, que es el que le llega a través de su padre, que es un típico empresario catalán, digamos, negociante y muy relativista. Bueno, y todo eso ocurre en Barcelona porque Sergio Vila San Juan o Sergi Vila San Juan, como le conocemos, Barcelona. Barcelona es tu territorio y en Barcelona ocurrían las historias anteriores. Sí, pero bueno, esta empieza en Madrid. Bueno, pero es Barcelona también y la época cuando empieza un poco a vivir la clase, la burguesía, empieza a vivir lo que les gusta del mayo del 68 y del jipi. Sí, esto, digamos, dentro de la burguesía yo me siento un poco en lo que se llama el patriciado. Todas las ciudades tienen un patriciado, Sevilla lo tiene. El patriciado, que viene de los romanos, de los patricios romanos, es siempre ese núcleo de 30 o 40 familias que te controlan el pulso de una ciudad y a lo mejor pasan en un siglo y siguen siendo las mismas familias. Entonces, estos son mundos cerrados, mundos muy poco democráticos, obviamente, mundos con sus propias reglas que literariamente suelen dar bastante de sí. Charo Gutiérrez, buenas tardes. Bienvenido, señor Mirasán Juan. Hola, Charo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, me incorporo para que podamos charlar entre los tres e intentar conocerle un poquito mejor. Perfectamente. Vamos a empezar unas preguntitas que lo solemos hacer todos los días. La respuesta debe ser muy breve. Muy bien. ¿Vale? Vamos con la primera. Vamos a por ello. ¿Qué es mayor delito, idealizar la guerra civil o criminalizarla? Tergiversarla. ¿Qué personaje de los que ha entrevistado como periodista de cultura le decepcionó al tenerlo cara a cara? Sheer Hyde, la del informe Hyde sobre la sexualidad, porque cuando le pregunté, ya no recuerdo qué, se puso a chillar, se levantó y me dejó allí colgado. ¿Quiénes son más divinos? ¿Los escritores, los músicos, los pintores? El más divino ha sido un pintor que sale en mi novela, que era, claro, Salvador Dalí. Ese ha sido el divinísimo. ¿Un escritor contemporáneo que admide? Paul Auster. ¿Eduardo Mendoza o Muñoz Molina? Mendoza. ¿Juan Marseo o Pérez Reverte? Pérez Reverte. ¿Quién inflama más el problema catalán, los políticos o los periodistas? Yo creo que sin duda los políticos. ¿Y quién será el bombero que apague este fuego? La tercera vía, que es la vía de diálogo a la que yo me apunto. ¿En el mundo de la cultura qué está sobrevalorado? La pedantería. ¿La cultura nos hace mejores personas? A la mayoría sí y a unos cuantos nos hace peores. Bueno, pues dado que a la mayoría sí, por ende a la sociedad se supone que la cultura debe hacer también mejor sociedad. Yo creo que la cultura hace mejor sociedad. Uno de los libros que a usted le gusta especialmente es el Gran Gatsby. Nos ha elegido este libro porque este libro de los años locos, de los años 20. ¿Por qué en concreto este libro? Porque el Gran Gatsby en solo 120 páginas consigue recrear todo un mundo combinando el tono más lírico con el tono más humorístico y probablemente es la mejor reflexión sobre el poder corruptor del dinero que se ha escrito. Claro, se dice que explora temas como, por ejemplo, la decadencia, el idealismo, la resistencia al cambio, la agitación social. ¿Esto podría extrapolarse a los tiempos que estamos viviendo? Desde luego podría y buen ejemplo de ello es que cada vez que el Gran Gatsby se adapta a la pantalla conecta con un público de una edad diferente. Pero además de lo que has dicho también explica el poder del glamour, de la belleza, de la música, de la vida nocturna, que también son factores que en la vida cuentan. Película, vamos a la película que nos ha elegido, Mr. Arcadine, de Orson Welles. ¿Por qué esta? La he elegido porque para mí Orson Welles es el cineasta más grande de todos los tiempos y porque Mr. Arcadine me influyó mucho a la hora de construir mi novela porque también es una investigación biográfica a través de un personaje con luces y muchas sombras y al final no existe una verdad absoluta sino que lo que hay son versiones contrapuestas con lo cual el espectador tiene que acabar planteándose ¿fue buena persona? ¿fue mala persona? ¿qué hizo? ¿el amor por su hija le redimía? ¿sus maldades le condenaban? ¿era bueno? ¿era malo? No lo sabes. Estamos viendo una secuencia precisamente de esa película Mr. Arcadine Es una película preciosa rodada en parte en España haciendo ver si es una coproducción y salía el Alcázar de Toledo haciendo un baile de máscara blanco y negro para la película y muchísimo color para el autor que a usted le llama la atención especialmente en pintura correcto Doffy hemos seleccionado una pintura que se llama The Kessler Family on Horseback ¿por qué? este autor tan colorista cubista también también sale en mi novela yo al protagonista de mi novela al Magnate Casabona le paso la colección de arte que a mí me gustaría tener que es una colección de arte de la alegría cuando se habla del arte del siglo XX se habla mucho del drama de la tragedia de bueno todas las cosas malas que han pasado en el siglo XX y que el arte ha reflejado pero hay también aunque es menos conocido un arte de la alegría un arte que celebra la vida celebra la vida al aire libre las comidas con amigos los vestidos bonitos el amor los paseos junto al río entonces Doffy probablemente es uno de los pintores más significativos de lo que los franceses llaman la joie de vivre la alegría de la vida el colorismo la gente que está contenta si es que a ese cuadro se le podría poner un renglón del libro ese cuadro lo podríamos poner aquí es la pintura celebrativa del éxito material bueno del éxito de la vida de las cosas bonitas que tiene la vida pero a ver si hacen caso en arco que todo es muy para dentro bueno yo llevo años yo he comisariado algunas exposiciones me gusta el arte pero realmente mi mensaje tiene siempre un muro mientras que el arte dramático y todo es horroroso suele tener una vía más abierta bueno y la canción Senza Fine de Ornalla Manoni también está vinculada a su obra es la atmósfera esta canción que es una canción que en los años 60 se oía mucho es una canción romántica es una canción de las largas noches de la Europa de los años 60 que para el protagonista de mi novela es que es un empresario europeísta democratizador probablemente más de una cena quizá más de una conquista la habría hecho escuchando a la maravillosa Ornalla Manoni y luego venía el cambio de parejas ahí cerramos la puerta y les dejamos vamos a terminar recordando que el informe Casabona se presenta a las 7 y media 7 y media de aquí se va para allá biblioteca infantalena si quieren seguir escuchando a Sergi Vila San Juan gracias por la visita pero vamos a ver ya que te gusta qué foto qué imagen nos dejas pues hasta la próxima muchas gracias Jesús y Charo nos ha sido placer estar con vosotros aquí en Sevilla bueno nosotros nos vamos hoy con Paco Cepero uno de los artistas merecedores de la medalla de Andalucía con Juan Villar que fueron encargados anoche de inaugurar el ciclo flamenco viene del sur un certamen rebosante de vida cumple 20 años y este es el espectáculo que ofrecieron leyendas nos pueden volver a ver si lo desean si no nos han visto esta noche a las 11 y cuarto hasta mañana o cuando la en la noche y no nos va a ver Gracias por ver el video.